Bueno, para todos los malvinenses, muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo. Espero que todos disfruten mucho en familia después de una larga pandemia que hemos pasado. Bueno, poder levantar nuestra copa y poder brindar por cada uno de nosotros que tuvimos la posibilidad de poder seguir estando aquí y que, bueno, obviamente comencemos un año mejor, que siempre nos estemos cuidando y que tengan muchísimas bendiciones siempre en su vida.